Y vamos a ver el resultado, si tenemos tiempo, de este trabajo. Que es el trabajo que hicimos en el primer archivo del sistema financiero que se abrió en la Argentina. Que se abrió en 2012, nos permitieron a tres personas ingresar allí. Y ahí hicimos una reconstrucción de lo que fue el modelo económico de empresarios, banqueros, financiistas, endestados, es decir, todos civiles, durante la dictadura de la desaparición de personas. ¿Qué leyes económicas aprobaron? ¿Cómo fueron las discusiones entre ellos? ¿Qué fue lo que encontramos? ¿Y cuál fue la acción de los organismos del sistema financiero? Es decir, el Banco Central, el Banco Nación y la Comisión Nacional de Valores. La Comisión Nacional de Valores es la que regula el mercado de capitales. Y el Banco Central es el que regula el sistema financiero todo. Bancos y no bancos, bancos públicos, bancos privados. Nacionales y extranjeros. Es como el Banco Central regula los bancos, la Comisión de Valores, las bolsas. Está todo dentro del sistema financiero. Son tres organismos públicos. Banco Central, Comisión Nacional de Valores y Banco Nación. Tres entidades estatales. Lo que reflejamos en el libro fue ver qué funcionamiento tuvieron durante la dictadura, que fue lo que descubrimos nosotros a partir de leer actas de la Comisión de Valores, el Banco Central y el Banco Nación. Cómo participaron activamente en el secuestro de empresarios, banqueros y financiistas. Cómo colaboraron directamente en salas de secuestro. Funcionarios del Banco Central, del Banco Nación, de la Comisión de Valores. En persona, civiles, estamos hablando de civiles. En persona, en lugares donde estaban secuestrados empresarios, banqueros y financiistas. Digo que fue la función específica de estos tipos durante la dictadura. Algo que nos impresionó mucho en la investigación. No porque no suponíamos que no hayan colaborado, sino que nos impresionó la colaboración tan directa. Que ya no es colaboración, es complicidad. Eso no es colaborar. Digo, estar en un centro de tortura sabiendo que hay 30 empresarios secuestrados y brindándole información a los milicos para ver qué preguntarles. Eso fue una sorpresa. Y la otra sorpresa fue que no había tantas diferencias políticas entre secuestradores y secuestrados. Que eso también nos llamó la atención. Fue más una lógica de rapiña del sector financiero que problemas ideológicos. Pero bueno, eso lo vamos a ver en los otros dos encuentros. Comparar grupos económicos, ver el accionar de estos grupos y tratar de hacer un cierre respecto de la legislación vigente en la Argentina. No, hay uno que dice gobierno de la finanza. Una carpeta que dice gobierno de la finanza. Allá. ¿Ustedes saben cómo funcionó el Congreso durante la dictadura? El Congreso de la Nación. Bueno, pero sacaron leyes. ¿Cómo sacaban esas leyes? ¿Eh? La cal, exactamente. Los milicos lo que hicieron fue reemplazar el Congreso por una comisión que actuara igual que el Congreso. Con tres milicos de cada arma. ¿Sí? El ejército, la armada, la aeronáutica. Era la comisión de desagradamiento legislativo. Que incluso funcionaba dentro del Congreso de la Nación. Y tenía distintas comisiones, como funciona el Congreso y sus comisiones. La comisión de educación, la de vivienda, la de seguridad social, la de economía. Esa comisión redactó centenares de leyes. Creo que mil setecientas leyes. No recuerdo el número exacto. Leyes durante todos los años de la dictadura de la desaparición de personas. Lo más impactante de esa legislación es que más de cuatrocientas aún están vigentes. Es decir, regulan nuestra vida cotidiana en un montón de sentidos. Digo, las fuerzas de seguridad se rigen por leyes de la dictadura. Y responden fielmente a las leyes de la dictadura que no fueron modificadas. Cualquier menor de dieciocho años que tenga problemas con la ley penal va a una cárcel y es regido el sistema penal para menores por una ley firmada por Videla. La policía federal se rige por leyes dictadas durante la dictadura. Y en nuestro caso, lo que más nos interesa, ayer decíamos que este año se cumplen 60 años del primer préstamo del Fondo Monetario de la Argentina. Y este año se cumplen 40 años de las leyes económicas que todavía rigen los bolsillos de cada uno de los que estamos acá. El cobro del sueldo, el manejo de una cuenta bancaria, de una cuenta sueldo, un depósito, un plazo fijo, todos esos movimientos en los bancos están regidos por una ley que si van a buscarla en la página del Banco Central o buscan en InfoLeg, ley de identidades financieras, van a ver que abajo dice Martínez Dios Videla. Y sigue vigente. De hecho, es la que rige todas las entidades bancarias y no bancarias, es decir, las entidades financieras de toda la Argentina. Esa ley cumplió hace poquito, en febrero, 40 años. ¿Cómo? Destrozaron todo en realidad, destrozaron todo, y en especial el movimiento cooperativo. Son leyes que desregularon finalmente el sistema financiero, lograron un espacio de libertad absoluta con la metáfora tan poco científica y tan patética que utilizan los liberales de la mano invisible del mercado. Si hay una metáfora, si hay una imagen poco científica para algo que se dice ciencia, es la de una mano invisible, porque tiene nombre y apellido. Esas leyes cumplen 40 años junto con otras leyes más, como la ley de inversiones extranjeras, que concentraron toda la economía. ¿Puedes poner el de nazismo? Vamos a arrancar bárbaro, vamos a arrancar muy bien, de manera excelente. Ayer nos empezamos esta jornada preguntando por qué obedecemos. Y quedó latente esa pregunta de por qué obedecer. Y recordé estas imágenes de lo que habíamos hablado de los regímenes autoritarios en la década del 30 y del 40. Bueno, este señor ya lo conocen, el Führer, que en el 23 intenta dar un golpe y pasa a tener resonancia internacional. Es el que va a garantizar frenar el comunismo en Europa. Va a ser tapa de la revista Time en su momento y elegido como el hombre del año en Estados Unidos por la prensa norteamericana. Va a ser el héroe de muchas personas en gran parte de Europa, donde se van a fundar partidos nazis basados específicamente en la obediencia, en el culto al cuerpo, a lo sano y sobre todo a la idea de una nación, un pueblo y un triunfo. Fue eso que decíamos ayer, que fue el lema que utilizaron como método de obediencia. Recordé que para los regímenes comunistas de la época el proyecto era el mismo, un proyecto de nación y no un proyecto libre. Es interesante pensar cómo la derecha siempre piensa que el cuerpo no tiene que ser libre, sino tiene que estar regido a determinadas normas, a la vida en comunidad, al espacio físico, a lo sano, a estar sano y a volcarse al trabajo. Pensé también que por izquierda se practica más o menos la misma idea. Digo, el cuerpo tiene que estar a disposición de la sociedad, en un ideal de los medios de producción socializados, sociabilizados, todos trabajamos para el Estado y trabajamos para todos, pero no nos podemos salir de esa norma. Digo, hay normas, tanto por derecha como por izquierda, que limitan la posibilidad de un cuerpo libre y pretenden un cuerpo obediente. Ayer recordábamos que Lenin apenas triunfa a la Revolución Rusa, mata a 20.000 anarquistas, es lo primero que hace, y a los que quedan vivos los encierra. Los anarquistas fueron perseguidos por izquierda y por derecha. En ese momento Néstor Magnó, que es del sur de Rusia, forma un ejército que apoya en principio a los bolcheviques, pero que no estaba de acuerdo con la dictadura de proletariado. Entonces estaba el ejército blanco de los ares, el ejército rojo de los comunistas, y más o menos con el ejército negro, que se dedicaba a liberar pueblos en el sur de Rusia y luego no controlarlos. Digo, la idea era, ahora los liberé, arréglense ustedes, orgánicense ustedes. Entonces fue perseguido tanto por el ejército blanco como por el ejército rojo. Era odiado por los zaristas y era odiado por los comunistas también, porque la idea era no, era reemplazar esa forma de control sobre los cuerpos y establecer los comisariados políticos, los soviets, que en su momento fueron fantásticos, pero bueno, después vinieron en una burocracia y en un control sobre los cuerpos, que ni la derecha ni obviamente los comunistas podían soportar, que era la libertad de esos cuerpos, la no obediencia de esos cuerpos. Y me acordé de estas imágenes, yo no sé si acá las puedo cambiar, imágenes impactantes de la obediencia, no vamos a ver nada feo, no se preocupen. Cuando se habla de nazismo generalmente se piensa en los campos de concentración y en el Museo de Berlín, Topografía del Terror, uno ingresa y lo primero que ve son gente viva, no gente muerta. Imágenes de gente viva, hablan de los nazis y ponen fotos de gente viva y muy viva, esto ponen. Que en realidad es lo que habría que pensar de por qué triunfó Hitler, por qué tuvo tanto apoyo, incluso con la imitación hasta del bigotito, ahí abajo, las sonrisas, los niños, el más grande levantándole el brazo a la más chiquita. Y esto, que era muy común, las mujeres que tenían relaciones con opositores políticos, afeitadas en público, fíjense que no están esposadas, tampoco hay muchos guardias, y hay muchas mujeres riéndose y festejando y celebrando esa condena o esa cuestión condición condenatoria y muy humillante. Afeitarles la cabeza, las mujeres de la ventana que se ríen, son afeitadas por los barberos del pueblo aparte. No eran militares los que las afeitaban. Y los carteles rezaban directamente que había relaciones o con judíos o con opositores al cuerpo. Y esto es algo que tiene que ver, me quedé pensando esta mañana, con algo que hablamos ayer. Que decíamos, de los 50 en adelante, cambia el paradigma de seguridad de los países y empiezan a ver que el enemigo está dentro de la nación y no afuera. Y en realidad, eso dicen los libros de historia. Y es gente del partido nazi que llama para decir, el enemigo está dentro. No lo sé eso. No, la verdad que es una pregunta que me sorprende. Pero lo voy a averiguar. No lo sé, no lo sé. No, no lo sé y no lo conozco. No podría opinar sobre eso. Pero es medio... Sí. Los libros de historia, y sobre todo los historiadores de izquierda, sostienen que de los años 50 en adelante, cambia el paradigma de seguridad nacional de los países y que comienzan a ver que el enemigo está dentro. Por eso comienzan los sistemas de tortura, de persecución, de interrogatorio. La verdad, no está mal la idea, pero cuando uno ve las experiencias tanto de Stalin como de los regímenes totalitarios, siempre vieron el enemigo adentro. No hubo ningún cambio de paradigma. Ese cartel dice, que quiere decir, yo no pertenezco a la comunidad nacional. Era una mujer alemana, pero el peor castigo, y digo, y la deshonra, era poner que no pertenecía a la comunidad nacional, al pueblo. No era de ese país, por sus actitudes políticas. Y eran paseadas, de nuevo, muy pocos guardias políticos y muchísima gente mirándolos. El corte de las barbas a los judíos en la calle, las risas. Este tipo paseado también con el mismo cartel. Y, insisto, los rostros. Los chicos con el uniforme. Es un buey, sí. La cantidad de gente, de civiles apoyando... Bueno, esa foto también, ¿no? Impresiona un poco. Perdón. Me está dando bola esto. ¿Puede ser? Son todos, hola. Son todos civiles, ¿eh? No hay militares. No hay militares apuntándolos a esas multitudes. Ahí se veían todas las mujeres que él decía. Y este es otro formato. Pero también, digo, no están esposados. No están siendo apuntados. Siempre viene, está la gente ahí. Ese chico no está atado al poste, pero era dejado ahí. Yo critiqué al Estado. Soy opositor político al Estado. Decían los carteles. Y, de nuevo, no pertenezco a la comunidad nacional. Voy a estar todo el día ahí. Nadie va a ir a sacarlo. Y hay un sentido fuerte de la obediencia de que ninguno se le ocurra decir que no debe estar ahí. Y el otro punto, que sí me parece una imagen también más dolorosa, saben lo que es eso. Hay seis guardias nada más. Y hay miles de personas formadas. Era la convocatoria a los judíos para subirse a los trenes. Que no eran sacados a la fuerza, no eran secuestrados, sino que eran convocados en día y hora e iban. Iban todos. Y se formaban. Vuelvo a preguntar lo que pregunté ayer. ¿Por qué obedecemos? Se formaban todos. No hay guardias. No hay armas. No se ven armas ahí. Hay decenas de imágenes como estas. Ay, carajo. Bueno. No me da bola. No obedece. No obedece. No me da bien que hace. Pasamos a la otra. Porque ahí hay, de nuevo, fíjense, son todos, toda la gente mirando a la mujer que está siendo afeitada por el barbero, ¿no? De la ciudad. Miles de hombres judíos sin guardias formados para subir a los trenes. A los yufgaf. Para ir a los yufgaf. Sí, pero no hay, digo, miren, o sea, es impactante eso. Vuelvo a preguntarme por qué obedece. No hay un control material, pero está materializada la obediencia, sí, en el cuerpo. La amenaza fue muy grande y la campaña fue enorme. Esto ya es al final del régimen. Sí, no es al principio. No es solo al principio. Ustedes, bueno. Podemos cerrar eso. ¿Conocen la historia de Ana Frank? ¿Sí? De una... ¿Eh? Claro, pero digo, una familia que se refugia, que soporta muy pasivamente y estoicamente estar escondidos y en silencio durante mucho tiempo. Es una historia muy sufriente y de sacrificio que finalmente son descubiertos y todos llevados al campo. Es impactante ver en la página, si ustedes quieren, pueden ingresar a la página de la Fundación Ana Frank de la Argentina. Y lo primero que dice es, el padre de Ana Frank, un empresario judío, que no vio el avance del nazismo y a último momento se dio cuenta de lo que iba a pasar. Fatal. 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 Hannah Arendt les dice a los judíos, ustedes corporativamente y económicamente, algunas de sus corporaciones colaboraron en principio con el nazismo. Se lo dice en la cara. La quieren matar, pero se lo dice en la cara. Ahora, piensen en la estructura esta, de la obediencia, del apoyo, de la demanda, de consensos. Sin embargo, conocemos la historia de Ana Frank. Y no conocemos la historia del campo de concentración de Sobibor, por ejemplo, o de Treblinka. Sobibor es un caso único. Treblinka es menor, pero es muy similar. Sobibor es el caso donde los miles de concentrados se organizaron con oficiales rusos, obviamente capitanes del ejército con mucha experiencia en combate, instalados ahí, polacos y alemanes, todos judíos, se organizaron para asesinar a sus guardias e escaparse. Esa historia, que es una historia de resistencia y de no obediencia, no se cuenta. Se cuenta la de Ana Frank, que es la pasividad absoluta, el sacrificio, el holocausto, la definición del holocausto. Y Sobibor, que es una historia salvaje, porque hacen armas con lo que tienen y asesinan a cada uno de los guardias sin ningún miramiento y con total sentido de justicia, y se escapan. La mayoría mueren en los bosques helados de Alemania en ese momento y otros asesinados por las fuerzas que salen a perseguirlo. Ese campo, el de Sobibor, es cerrado inmediatamente. Es una mancha para el sentido de obediencia al nazismo y no es que es rehabilitado, es cerrado. Treblinka pasa lo mismo. De hecho hay una película, creo. Hay una película sobre Treblinka y otra sobre Sobibor, pero... No se cuentan esas historias. Treblinka es igual, se rebelan, asesinan a sus guardias, el derecho a matar al tirano y se escapan. La mayoría son asesinados o recapturados y asesinados. ¿Ustedes conocen la operación Valkyria? La película del militar que en el 42 intenta matar a Hitler, le sale mal, pone en el 43 y lo matan. Pero no conocen la historia de Georg Elzer. Georg Elzer, un carpintero anarquista que ya en el 38 ve a la bestia e intenta asesinarlo. Y termina que es un héroe. Y recién Berlín le rindió homenaje en el 2010. Y es una esquina con un monumento gigantesco a la memoria de este carpintero anarquista que fue el primero. Que con muchísimos fundamentos... No, pero esa historia no se conoce. Se conoce la del militar que se da cuenta que Hitler es malo, habiendo estado con él y en el ejército y siendo parte de todo ese proceso. Y no la de un trabajador anarquista que sí se revela y solo decide, como todos los anarquistas, ir a asesinar a Hitler y le sale mal. Digo, la comparación de la historia de historias de obediencia con una pizca de rebeldía como la de Operación Valkyria y la historia de desobediencia como la de este carpintero anarquista o la de Treblinka en comparación... Treblinka o Sobibor en comparación con la Ana Franca. Pensaba en eso. Y pensaba también que lo que armó este personaje son campos infernales de trabajo forzado que llevaban a la muerte diariamente a miles de personas. Hace poco le pregunté a un colega historiador también si volvería al pasado a quién le gustaría entrevistar. Yo le digo, bueno, me va a decir el Che Guevara, qué sé yo, San Martín, algo así. Y me dijo, no, me encantaría entrevistar a... no, tampoco. Al tipo que la escuela de arte lo rechazó. Y fue rechazado en la escuela de arte y se vuelca a la política. Pero en realidad quería pintar cuadros. Eventos que me parece que como que desvían la historia, pero me parece interesante como idea. Les propongo algo para pasar, antes de pasar a la segunda parte, que es lo que les quiero mostrar. A ver, cómo están los videos. ¿Pueden trabajar, por ejemplo, ustedes cuatro? ¿Juntos en algo? ¿Sí? No, no estaría mal, pero no. Ya lo hicieron, ya lo hicieron. Y los que están acá también pueden trabajar juntos. ¿Sí? ¿Y los que están acá? Un segundito. ¿Sí? Si se dan vuelta a la silla. ¿Qué es el trabajo? No sé por qué. No tengo anotada. Bueno, pusimos primero una definición muy elemental. La acción consciente, y ahí debatimos por qué consciente, bueno, y creadora, dijimos no creativa, del hombre para producir bienes o servicios que satisfagan necesidades. Después agregamos dos conceptos más, que eso involucraba, el disciplinamiento del cuerpo, y la enajenación del tiempo de la persona también. No fue fácil, ¿no? Qué difícil, ¿no? Definir trabajo. Sí, definir más difícil trabajo. ¿Saben de dónde viene la palabra trabajo? Trabajar quiere decir torturar. Trabajar quiere decir torturar. Viene la palabra tripalium. Tripalium eran los tres palos cruzados en donde se ataba a la gente para torturarla. ¿Sí? La definición de trabajo es tortura. Trabajar significa torturar. Adán Smith lo llamaba a las fatigas del cuerpo, los dolores del cuerpo incluso. En los liberales mismos decían, es un dolor en el cuerpo. El trabajo es, ustedes hablaron de la disciplina del cuerpo. Es impresionante. Es bíblico. Vos citaste, ¿no? La Biblia. El Génesis que dice, que es peor que eso, el pan con el suelo de tu frente. Si fuera eso solo, pero dice, por escuchar a tu mujer y comer del árbol que yo tenía. Le dije que no comas. Así dice la Biblia. Vas a sufrir y vas a transpirar sacando del suelo maldito. Como el suelo ya está maldito, vos vas a tener que transpirar para sacar de la comida diaria. Y cuando comas vas a volver al polvo. Porque del polvo eres al polvo. Vas a volver. En realidad, el polvo eres al polvo de verano. No es porque te vas a morir. Está diciendo sobre... No, no, no. Está hablando del trabajo. Dice la condición de sudar y cuando termines de comer, volvés sudado al polvo para volver a sacar la comida de la tierra. Trabajar. El trabajo es un castigo. El trabajo es un castigo. Por eso con Adriano nos llevamos tan bien, porque no nos gusta trabajar. Odiamos el trabajo. O no. Es un castigo. No, no. En realidad, a ver, el tema de someter el cuerpo a una cantidad de horas diarias de trabajo, en una fábrica, en una oficina, en donde sea, y que se vaya la vida en eso, y que encima eso genere, cuando uno llega al trabajo lo primero que dice es estoy muerto, estoy agotado, estoy fusilado, me duele todo. Bueno, tiene que ver con eso, los dolores del cuerpo, las fatigas del cuerpo, el esfuerzo del cuerpo, y de hecho la palabra significa, insisto, torturar, trabajar es torturar, tripalio, tripaliare. Una definición que no existía en la antigüedad y que se conforma con los estados modernos y con el capitalismo, cuando dice, ¿cómo definimos a estos tipos? Que antes eran esclavos y después fueron siervos, ahora son libres, dice el liberalismo, son libres. Poden ir a trabajar donde quieran. Bueno, pero tienen que hacer algo. Si no, no comen. Bueno, tienen que ir a trabajar, son trabajadores. La definición de trabajo tiene que ver con la tortura del cuerpo. Y tiene que ver con un formato de disciplinamiento que, insisto, viene por derecho o por izquierda. La idea de uno no puede hacer lo que quiera con el cuerpo, sino que tiene que estar regido por determinadas normas, y una de ellas es el trabajo, que disciplina todo el formato. Ese trabajo, esas horas de trabajo, permiten lo que los marxistas llaman el plusvalor. La extracción del plusvalor a partir de, yo trabajo cuatro horas, con estas cuatro horas reproduzco los bienes, trabajo cuatro horas más, con estas cuatro horas, estas cuatro horas son para otro. Son para que se haga con el plusvalor del valor que yo genero. Lo que no estamos viendo es que hay un formato nuevo de plusvalor, que es este que acabamos de decir, casi una tarjeta de crédito por persona, 40 millones de cajas de ahorro. Hay un plusvalor constante sacado de nuestro tiempo. También. Exactamente. Exactamente. Sí, 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 es cierto, y es un esfuerzo diario. Es una tortura. El trabajo es una tortura. Es una tortura. Sí, 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 pero el trabajo es una tortura, de hecho, desde su definición. Es impresionante que también nos cueste definir trabajo cuando, digo, así como si me preguntan de economía, digo, es un lenguaje disciplinar y disciplinador, si me preguntan qué es el trabajo, lo peor que se me ocurre es que es una tortura. No es otra cosa. No, bueno, pero son las responsabilidades. Las responsabilidades es otra cosa. Tener responsabilidades o hacer cosas es otra cosa distinta a torturar. ¿Sí? Y la tortura es el sometimiento. Y hay una forma de sometimiento. El trabajo es una forma de sometimiento. La financiación de nuestros cuerpos, de todos nosotros, es una forma de sometimiento también. Como nosotros en el otro encuentro, ahora nos queda media hora, en el otro encuentro vamos a ver parte de esta investigación y la formación de los grupos empresarios, comparando los Martínez Dios con los Elstein y con el grupo Irsa, digo, la modernidad de esos grupos empresarios. La idea es, como dijimos ayer, acercarnos al concepto de gobierno de las finanzas. Entender qué es el gobierno de las finanzas. Que no es que haya empresarios, banqueros y financiistas en puestos clave del Estado. No es eso. Tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con el concepto de deuda, tiene que ver con el concepto de trabajo, tiene que ver con cómo la economía dibuja ese concepto, ese cambio de racionalidad, donde convencen a la mayoría de que si a los que tienen mucho les va bien, hay un derrame y entonces les va a ir bien al resto. Que fue el discurso con el que se aprobó la ley de entidades financieras en el año 77. Guillermo Walter Klein, nosotros en los archivos de las Fuerzas Armadas encontramos las transcripciones tipográficas de las discusiones que tuvieron los banqueros con los milicos de la Comisión de Desenvolvimiento Legislativo. Algunas las reproducimos en el libro. Y es impresionante, porque Guillermo Walter Klein en un momento, o Adolfo Dís, un hombre que había sido del Fondo Monetario Internacional y era director del Banco Central en ese momento, los dirigentes del Banco Nación, los dirigentes de ADEBA, que era la Asociación de Bancos Comerciales, todos van a discutir con los milicos y la mayoría dicen para que este país funcione bien tiene que haber desregulación financiera y tiene que ir muy bien a los bancos. Porque esto, Guillermo Walter Klein va a decir, esto está pensado incluso para la persona que vive en un pueblo y no sabe lo que es un banco. Si a nosotros nos va bien, se va a derramar y a ellos les va a ir bien. Textuales, ¿eh? Textuales palabras. Lo pusimos en el libro porque nos impresionaba que el discurso es el mismo que ahora. Seguridad jurídica. No, si en el país no hay seguridad jurídica, ¿cuál es la seguridad jurídica? Poder hacer negocios. Y lo que decía el presidente del Banco Central en ese momento, que dice abiertamente, le dice a los milicos de la CAL, de la Comisión de Desenvolvimiento Legislativo, que estaban redactando la ley, le dice, el gran problema de la Argentina, es el regulacionismo del Banco Central. Y el Banco Central está para eso, no para otra cosa. Pero el presidente del Banco Central en ese momento dice que está mal que el banco regule. Que si no regula y libera del sistema, esto puede funcionar. Así sale la ley de identidades financieras. Ahora, ¿cómo llegamos a este punto de financiación extrema? A mí me gustaría que sigamos esas líneas. Ese es el primero, ¿no? El primer cuadro que aparece. Sí, perfecto. Arriba están las fechas de las presidencias, ¿sí? La ley, ¿no? El peronismo, bueno, la dictadura y Frondizi. La ley, la línea roja, yo quisiera que sigamos dos líneas. La línea roja y la línea amarilla. Principalmente. ¿Por qué? Porque la línea roja va a ser la línea que nos va a ir mostrando las leyes que existían en la Argentina respecto de la seguridad nacional. Y cómo se fueron modificando. Y la línea amarilla nos va a mostrar las leyes que regulaban un pequeño, en ese momento, sistema financiero, con pocos bancos. Y cómo se fue modificando a partir de los distintos gobiernos. y qué relación van teniendo con la línea roja. Las leyes económicas con las leyes de seguridad nacional. que impresionan. Hasta ahí estamos. ¿Vamos bien? ¿Seguro? ¿Están muy aburridos? ¿No? Bueno, eso es importante. Que estén atentos. Quiero contarles esto. En la época del peronismo, en la feliz experiencia del peronismo, acá es cuando parezco peronista, pero nunca voy a dejar de defender esa gestión. Fue increíble. En términos políticos, en términos económicos, en términos de movilidad y democratización de una sociedad que por arriba podía parecer autoritaria, pero con una gran movilidad democrática y de discusiones. Explosión de las bibliotecas populares en la Argentina. Explosión de la cultura que empezaba a reivindicar la herencia de lo folclórico por sobre los discursos europeos que habían fundado las guías de lectura en ese momento. Llegaba a haber 1.700 bibliotecas populares en la Argentina. En un país con 15 millones, 18 millones de personas. 1.700 bibliotecas populares asistidas por el Estado, pero controladas por los vecinos. Porque la ley de bibliotecas populares de Sarmiento establece que son bibliotecas que el Estado tiene que mantener, pero no puede meterse en la guía de lectura. La guía de lectura de la control de los vecinos. Llegó a haber 1.700 centros educativos. Es más o menos el número que hay ahora para 42 millones de habitantes. La cantidad de bibliotecas populares. Por ejemplo, la creación de las comisiones internas. Lo que más le va a doler a los grandes empresarios es que vengan tres tipos de tu fábrica a discutir con vos la paritaria, el bono de fin de año, cuánto van a ganar las comisiones internas que sean por ley. Ese reconocimiento. El reconocimiento de las ocho horas de trabajo que existían como ley de la década del 20 pero ningún gobierno se había animado a aplicarlo. Reconocimiento de ocho horas de trabajo. Eso entre tantas cosas, ¿no? Digo, entre tantas otras leyes que se fueron aprobando en beneficio de un sector de los trabajadores. Había cuatro centrales sindicales antes de que asuma Perón. No antes de que asuma la presidencia en el 46, antes de que asuma como secretario de trabajo y vicepresidente de la dictadura del 43. Pensemos que el peronismo nace en el 43 con un golpe de Estado. En el 43 Perón asume la secretaría de trabajo y es ministro de guerra además, luego va a ser vicepresidente de la nación y en ese corto periodo genera un espacio de democratización y de ampliación de derechos de los trabajadores que los hace inclusivos. Lo primero que va a decir Perón es hay que fortalecer los sindicatos, hay que incluir a la gente. Tenemos una masa distribuida entre cuatro centrales. Son todos comunistas, socialistas o anarquistas. Se la pasan haciendo paro y eso no ayuda a que, primero, a que el capitalismo crezca y segundo a parar el comunismo. Lo dice textual. Hay un discurso en la bolsa de comercio. Ese discurso es maravilloso. En el 44, agosto del 44, se junta con los empresarios y les dice muchachos, no tengan miedo de formar sindicatos. La mejor manera que tiene el Estado de controlar a los trabajadores es a través de los sindicatos. Léanlo. Discurso de Perón en la bolsa de comercio de Buenos Aires, 25 de agosto, creo, del 44. O es agosto del 44. Léanlo porque es imperdible. Ahí se dan cuenta de lo que es un estadista. Ahí uno se da cuenta de la estatura de lo que es un tipo que está mirando pero mucho más allá. Porque dice así, dice, los sindicatos son la forma que tiene el Estado de controlar a los trabajadores. Para nosotros, los más peligrosos son los que están desperdigados, sueltos, los inorgánicos, dice él. Entonces, no tengan miedo, a los empresarios. Y la otra que les digo, dice Perón, no se lleven el 100, es 70 y 30. Se llevan el 70 y el 30 queda para los trabajadores y si siguen llevando el 100, no vamos a poder parar el comunismo. La inteligencia, ¿no? Si quieren que el capitalismo crezca, tenemos de todos los trabajadores la mitad haciendo huelga y la mitad descontentos. Que todos estén contentos. La inclusión dispara y disparó un proyecto de capitalismo con un Estado de bienestar que después no tuvo igual en la Argentina. No tuvo igual en la Argentina. Uno de los eventos principales de eso fue tomar deuda para capitalizarse y acá, otra cosa que quiero agregar, que en el próximo encuentro yo voy a agregar una breve historia de la deuda externa argentina. Desde el primer empréstito de 1824 hasta ahora porque es apasionante. En breve, digo, se los puedo mandar también pero eso creo que hay que considerarlo porque en ese evento del peronismo, yo lo digo un evento porque fue un evento para la historia argentina que nunca más se volvió a repetir. Además de todo lo que les cuento de la inclusión de los trabajadores, de la unificación de las centrales, de 700.000 afiliados a 700.000 trabajadores sindicalizados del 43 pasan en el 47 a 2 millones y medio de trabajadores sindicalizados incluidos en el sistema de sindicatos e incluidos en el trabajo y con todos los derechos garantizados las 8 horas las comisiones internas. Respecto de la deuda, ese peronismo toma deuda pero no como condición de repago de deuda sino como condición de bienes de capital. Es decir, para industrializarse generar recursos y con esos recursos liquidar deuda. No es deuda para pagar deuda, es deuda para industrializarse. En el 53 o el 54 Argentina tiene cancelada por primera y única vez en toda su historia la deuda externa. No tiene deuda externa por unos cuantos meses. ¿Cómo logra eso el peronismo? Y acá está la parte que le decía, la ley de bancos. El peronismo nacionalizó la banca directamente. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que transforma todos los bancos extranjeros en bancos nacionales. Lo que les dijo es, yo soy un banco privado y tomo, ustedes confían en mis tasas de interés y me dan la guita. Entonces yo voy juntando la plata de todos ustedes. Esa plata no la tiene el banco para hacer negocios, se la tiene que dar al central. Y el central administra esos recursos de acuerdo a las necesidades de la política económica. Eso es nacionalizar la banca. Es decir, centralizar los depósitos y los activos de los bancos en el central. Que figuren como activos del central para que el central pueda distribuirlo, por ejemplo, en créditos a las pequeñas y medianas empresas, en tipos de inversiones que sean para inclusión, bueno, lo que pueda definir el banco central. Eso hizo el peronismo. Y a la par de eso tenía una ley que en caso, ley de organización de la nación para tiempos de guerra. En caso de, bueno, veníamos de la experiencia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el país se preparaba en caso de conflicto con esa ley que era la 13.234. ¿Qué va a pasar? En ese periodo, Argentina toma deuda para capitalizarse y se niega sistemáticamente a ingresar al FMI, a los acuerdos de Britain Goods que después de la Segunda Guerra Estados Unidos impulsa, Inglaterra, por un lado impulsa un proyecto, Estados Unidos por otro, triunfa al Estados Unidos de formar organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial que en ese momento se llamaba BIRF para dar préstamo a los países que quieran reconstruirse. Argentina inmediatamente dice ni en pedo. Ahí no entramos ni en pedo. Porque esas deudas con organismos multilaterales y no directamente con países como sostenía Argentina hasta ese momento, hasta ese momento la deuda era de país a país. no le debías a organismos internacionales que encima no tenían legislación y podían hacer lo que querían y no exigirte. Hay una enorme diferencia. Porque si hay deuda de país a país hay una legislación en cada lado. ¿Se entiende esto? De hecho, los fondos buitres se terminó dirimiendo con un juez de tercera en Manhattan. Porque tenía potestad sobre la deuda argentina. ¿Por qué? Porque le debemos a fondos privados y no era una deuda de país a país. Cuando cae el peronismo ¿cómo cae el peronismo? ¿Y qué más? ¿Qué saben lo que es el bombardeo a Plaza de Mayo? ¿Lo recuerdan? ¿Lo conocen el bombardeo a Plaza de Mayo? ¿Eh? ¿Lo recuerdan? A mí me impresiona el nombre primero. Bombardeo a Plaza de Mayo. Sí, sí, sí. Pero digo, me impresiona el nombre de bombardeo a Plaza de Mayo porque nunca existió el bombardeo a Plaza de Mayo. En realidad. A no ser que hayan querido cambiar la tierra de los canteros. Tal vez por eso bombardeaban. Fue un fusilamiento masivo. Fue el primer fusilamiento masivo de la Argentina. El primer acto terrorista de Estado de la Argentina donde las fuerzas militares de un país asesinan a más de 300 personas convocadas para asesinarla. Digo, nosotros decimos bombardeo a Plaza de Mayo yo me imagino siempre dentro de mil años un investigador japonés que diga mirá, los argentinos bombardeaban las plazas. Ya con el título, ¿no? Después cuando entra la nota se va a dar cuenta que no. Pero bombardeaban las plazas. Entonces bombardeó la Plaza de Mayo. A las 8 de la mañana el conflicto de la Iglesia generó dos días antes una marcha de un cuento de millón de personas que marcharon contra el peronismo, quemaron la bandera argentina y se hagan una bandera del Vaticano. El gobierno dice un acto para desagraviar a la bandera argentina y convoca un acto el 16 de junio de 1955. ¿Qué hace la Fuerza Aérea y la Armada? Convocan y le avisan a la gente que vaya a la Plaza de Mayo porque va a haber una muestra aérea de aviones, algo bastante raro en esa época. La gente va a ver eso y cuando se planta a ver eso los bombardean, los asesinan, los empiezan a ametrallar, los convocan para matarlos. ¿Entiende la dimensión de lo que estamos diciendo? Parece en joda esto. Uno piensa no puede ser. Sucedió. Fuerzas estatales hicieron eso. Convocaron a la gente para asesinarla desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El bombardeo más feroz fue a las 3 de la tarde, 3 y cuarto de la tarde. El intento fue a asesinar al presidente. La defensa la hicieron los granaderos y algunos del tipo de la policía federal que se plantaron ahí donde está hoy el Museo Bicentenario por ahí entraron los infantes de Marina armados hasta los dientes matando a quien se cruzara para asesinar al presidente. Ese fue el bombardeo. Lo que se conoce como bombardeo de Plaza de Mayo que fue el primer asesinato masivo convocado por el Estado y cometido por el Estado. Y contra lo que consideraban opositores políticos con un intento de asesinar al presidente. Digo, no es menor, yo remarco esto porque digo, lo que generó el peronismo con sus reformas económicas y políticas generó también un odio visceral que lo hace terminar con un asesinato masivo en la Plaza de Mayo, con un golpe de Estado en el 55 y luego con un con un no solamente eso claro un asesinato selectivo en el 56 un año después donde se eleccionan a 32 personas y son asesinadas por ser peronistas y el decreto de prohibición del peronismo de la palabra de mencionarlo el decreto es imperdible ahora no lo vamos a leer lo tengo acá pero no tenemos mucho tiempo es imperdible porque le prohíbe incluso a alguien que pase cantando por la calle en la marcha a meterlo preso ni nombrar a Eva ni a Juan Perón ni sus familiares dice constantemente insiste en eso ni a los funcionarios ni a sus familiares todo distintivo todo signo el país estaba regado de signos de peronismo había cosas que se hacían con la inscripción del peronismo y las empresas que hacen esto van a tener que cerrar y dedicarse a otra cosa por el decreto es un decreto también que tiene una parte económica de cancelación cuando asume la libertadora en el 56 Argentina ingresa ahí dice ¿lo ven arriba? a Britain Goods le falta una E a eso está mal escrito Argentina de Britain Goods al Fondo Monetario hay una reforma constitucional y obviamente que va a haber una reforma que saque esta idea de la nacionalización de los bancos ustedes saben que la dictadura que derroca al peronismo duró dos años llama a elecciones Frondizi hace un acuerdo con Perón que si lo votan a él si los votantes peronistas lo votan a él él va a levantar la proscripción al peronismo obviamente gana Frondizi que era un radical intransigente en ese momento de la UCRI la Unión Cívica Radical Intransigente gana las elecciones asume la presidencia en el 57 Frondizi no cumple con el pacto del peronismo no legaliza el peronismo entrega los recursos naturales la primera política es entregar el petróleo a empresas extranjeras cosa que en su libro Nación y Petróleo había hecho todo lo contrario y libera la posibilidad de la circulación de capitales dentro de la Argentina y realiza la primera modificación de la ley de bancos ¿qué reacción puede haber generado esa política de Frondizi en ese momento? que es totalmente contrario a los 10 años anteriores y al pacto que había establecido con Perón ¿qué reacción puede haber generado esa política de Frondizi? ¿reacción política? las huelgas contra Frondizi fueron permanentes una gran huelga petrolera en Mendoza los ferroviarios la primera resistencia peronista comienza la resistencia peronista después de dos años pensando que iba a complicar los acuerdos y hay un espacio de explosión de cuerpos que comienzan a resistir esas políticas ¿sí? acá acompañando este corte y este corte va a aparecer en abril en noviembre del 58 Frondizi presidente democrático electo del 57 va a sacar un plan secreto el decreto 9.880 es un decreto secreto que se aplica a todo el país y se va a llamar va a ser conocido en la historia como plan conintes ¿saben lo que es el conintes? ¿tienen idea? con moción interna del estado es un decreto que va a establecer por primera vez en la Argentina la división en zonas y subzonas no sé si les suena con un militar en cada zona y subzona al que responden todas las fuerzas de esa zona y de esa subzona y que tienen total libertad de detener de secuestrar de enjuiciar de confinar de torturar e incluso hacer desaparecer a un montón de opositores políticos ¿se entiende eso? ayer dijimos Videra no inventó nada en este plan de un presidente democrático de Frondizi y los números son aterradores entre entre noviembre del 58 y agosto del 61 Frondizi es derrocado en el 62 pero Frondizi hace la tarea sucia que es la eliminación de los cuerpos indóciles de manera selectiva es decir la eliminación de todos los opositores políticos lo que había comenzado la dictadura del 55 con el bombardeo y luego en el 56 con los fusilamientos de José León Suárez y los fusilamientos de varios militares peronistas en el 56 lo va a extender Frondizi a todo el país en el 58 con el plan Conintes entre noviembre del 58 y agosto del 61 la etapa en la que estuvo vigente y se calcula que hay por lo menos 10.000 personas detenidas secuestradas torturadas confinadas todas enjuiciadas en juzgados militares por las actividades subversivas que estaban aplicando contra el Estado Frondizi va a decir en el año 61 lo mismo que dijo Videla en el 79 terminamos con la subversión y con los rebrotes subversivos en la Argentina logramos la paz gracias a la aplicación de las leyes del Estado es lo mismo que va a decir Videla en el año 79 la guerra terminó acabamos con la subversión hay que ver las tapas de Clarín de la época de Frondizi diciendo los rebrotes subversivos van a ser combatidos con la ley y la ley era esta un decreto secreto que no se publica en su momento en el boletín oficial que fue desclasificado hace dos años todo el trabajo de Conintes de los archivos personales de Frondizi que podemos decir tranquilamente luego de ver esto y luego de leer el informe Conintes que está a la altura de Videla Videla tiene 30.000 desaparecidos él tiene entre 10.000 y 15.000 detenidos muchos desaparecidos gente que ni sabía por qué era enjuiciada en secreto de hecho él no le pone Plan Conintes él le pone decreto secreto de seguridad y los mismos militares lo comienzan a llamar Plan Conintes y comienza a figurar en los papeles como Conintes con moción interna la con moción interna generada por opositores políticos ¿se entiende esto? ¿sí? ¿sí? ¿podemos pasar a la siguiente? La siguiente dictadura es la de Honganía Frondizi es derrocado en el 62 en el 63 va a asumir otro radical Ilia que va a durar tres años en el poder Ilia va a intentar ordenar las cuestiones financieras cortando la relación con el Fondo Monetario Internacional dura tres años en el cargo es derrocado por Honganía Juan Carlos Honganía en el año 66 y la primera medida de Honganía va a ser reingresar al Fondo Monetario Internacional ¿sí? la primera y la segunda va a ser sacar esta ley la ley 16.970 de seguridad de seguridad de seguridad nacional esa ley está basada en la ley de Frondizi ah una cosa que me olvidé con Arturo Frondizi llegan los primeros instructores franceses a la Argentina a enseñar a torturar a los militares a enseñarles a interrogar a los militares ayer lo que decíamos es el concepto del Estado cambia del fusilamiento masivo de la eliminación masiva de opositores al encierro selectivo de los opositores y mantenerlos vivos para interrogarlos eso pasa con Frondizi eso lo establece Frondizi en la Argentina con el plan Conintes la ley 16.970 llama ley de defensa nacional perdón defensa nacional sistema nacional de planeamiento de acción para la seguridad con el consejo nacional de seguridad es una época en donde se forman muchos consejos donde tendría que haber para la dictadura de Honganía civiles y militares ¿por qué civiles y militares? porque los civiles le iban a enseñar a los militares cómo gestionar el Estado para una dictadura de 100 años la idea no era irse sino era quedarse entonces en cada puesto ponía un militar y un civil y el civil le enseñaba al militar a ser un tecnócrata y de hecho de ahí se formaron muchísimos civiles muchísimos militares en la función pública que después van a actuar en la dictadura de la desaparición de personas con esa ley esa ley establecía que todos estaban en vigilancia se basaba en la división de zonas y subzonas de la Argentina y además decía que todos eran parte de la defensa nacional cualquiera que cometiera delitos en contra de la patria en contra del Estado por ejemplo paralizar una huelga que sea central para la economía era una actividad subversiva para esa ley y tenía que ser denunciado eran condenados los que habían hecho esa actividad pero la ley decía también podía ser el ordenado que estaba al lado y no lo denunció es decir una ley bien amplia en el castigo muy inclusiva en la penalidad no solamente era el que cometía el delito entre comillas sino el que no lo denunciaba ¿se entiende ese concepto de seguridad interna? y por ejemplo la ley decía que si las fuerzas de seguridad necesitaban tu casa para establecer un centro operacional porque había actividades subversivas cerca vos ya te ibas a quedar léanla la ley la ley está disponible es impresionante 16.970 que el Estado después te iba a reparar económicamente te iba a pagar por lo que había hecho en tu casa pero que vos tenías que estar dispuesto a la defensa nacional a partir de la vigilancia interna de la vigilancia del otro esa ley y la represión sistemática le va a permitir a Honganí a sacar la primera ley de entidades financieras la del régimen jurídico de entidades financieras que es la 18.061 que es en el 69 modificando la ley de bancos en un proceso de financiación enorme Argentina comienza el 66 con 3.000 millones de dólares de deuda externa y cuando se va a esta dictadura hay el doble de deuda externa crece un 100% la deuda externa más allá de que hay una inversión en algunos sectores industriales la deuda externa crece sistemáticamente y va cubriendo su déficit a partir de tomar deuda es decir de endeudarse cada vez más pasamos al otro hasta acá se ve más o menos si la ley 16.970 va a seguir vigente desde el 66 con todos los gobiernos militares que lo siguen que son dos el de Levinston y el de Lanuse se va a seguir aplicando esa ley esa ley de control interno de los cuerpos les va a permitir el cambio de sucesivas leyes y gracias a esa ley la eliminación sistemática de la resistencia peronista ¿sí? y la creación de una mayor resistencia porque generalmente las leyes represivas si bien generan la eliminación de los cuerpos generan la reacción de otros de hecho la resistencia peronista se profundiza en esos años el cordobazo es la gestión de una rebelión en un momento de pleno empleo de máximo crecimiento de la economía y hecha por los obreros que mejor pagos estaban en la Argentina eso es impresionante digo eso muestra que no eran pedidores de aumento de sueldo ni de paritaria y mucho menos marchaban por ganancias ¿no? mucho menos hacían paro por ganancias que son el 10% es impresionante como cambió pasaron 50 años estos eventos los obreros mejor pago de la Argentina en un momento de pleno empleo nacional hacen la huelga más impresionante de toda la historia se rebelan contra un sistema contra la dictadura lo dicen abiertamente estamos en contra de la dictadura y por la formación de un estado diferente eso es increíble porque no es que había desocupación hambre no 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 era todo lo contrario y los obreros de Córdoba la burguesía dentro de la clase obrera hacen esa gesta que después se va a repetir en un montón de otros lugares en Rosario en Tucumán en Mendoza eso es impresionante son reacciones de tipos que están bien económicamente no que están mal económicamente pero las definiciones políticas y los cambios jurídicos se van haciendo en todos los espacios económicos una cuestión interesante de la ley 16970 la que utilizó Onganía Lanús y Levinson es que cuando asume Cámpora en el 73 Cámpora va a hacer un intento de modificación de los espacios económicos va a sacar una ley que es la de nacionalización de los depósitos vuelve a la idea de Perón de los depósitos al Banco Central va a ponerle restricción a las radicaciones extranjeras es decir capital extranjero restricciones de integración de entidades o sea que no se puedan fusionar todas y concentrarse el capital es interesante el intento pero algo llamativo de esa gestión es que la peor ley de Onganía la mantiene vigente Cámpora va a derogar casi todas las leyes de Onganía Levinson y Lanús de esa dictadura salvaje previa a la dictadura de desaparición de personas pero la ley que le permite a él a Cámpora después a Perón después a Lastiri después a Perón después a Isabel eliminar opositores políticos la mantienen vigente la ponen en vigencia la utilizan de hecho con Cámpora ya comienzan las persecuciones de grupos parapoliciales contra opositores políticos con Cámpora se ve en Ezeiza y cuando los grupos de derecha arman incluso una sala de tortura en el Sheraton y van sacando pibes de Ezeiza para torturarlos ahí mismo el mismo día de la llegada de Perón a Ezeiza que es frustrada y tiene que irse a otro lado eso no es menor eso también habla de una razón de Estado que haya mantenido la peor ley de Longaniato hasta el 74 y en el 74 recién ese pequeño gobierno democrático va a modificar la 16-9-70 pero lo más llamativo o no tanto para nuestro curso es que la modifican y la reemplazan por la ley 28-40 que es aún peor que la de Longanía y va a ser la ley que va a utilizar Videla para establecer la represión en todo el país es muy interesante eso desde mi punto de vista porque digo es una razón de Estado que no reconoce diferencia entre dictadura y democracia Frondici hace el Conintes Onganía hace la 16-9-70 la última parte del peronismo Isabel saca la 28-40 que se llama ley de penalidades para acciones subversivas o algo así que es una ley de seguridad nacional y es salvaje es peor que la de Longanía peor que Conintes peor o sea van empeorando sin distinción entre dictadura y democracia esas leyes que eliminan cualquier tipo de oposición política gracias a esa ley si querés pasamos al otro cuadro una vez establecida a ver ahí está la 28-40 fíjense ley de actividades subversivas está desde el 74 dura toda la dictadura de la desaparición de personas en el 83 Alfonsín le va a hacer una modificación en la parte de las penalidades de actividades políticas pero va a seguir vigente hasta el 2001 esa ley hasta el año 2001 la 28-40 dictada por Isabel Perón y utilizada por toda la dictadura va a seguir vigente hasta el 2001 esa ley fija un formato de represión que permite esto a nosotros nos interesa esto lo primero que va a ser la dictadura de la desaparición de personas va a ser la descentralización de depósitos de nuevo es decir los depósitos vuelven a los bancos que disponen nuevamente de capital la ley de inversiones extranjeras que falta acá y la ley de entidades financieras que es la que va a desregular todo el sistema bancario de la Argentina y que es la ley esta junto con la ley de esta de inversiones extranjeras estas dos son leyes que siguen vigentes hasta la actualidad no es menor que la vigencia de estas leyes haya sido contemporánea a la vigencia de cada una de esas leyes en especial de la línea roja y que continúa hasta el 2001 ¿se entiende? ¿se puede ver esto? tiene que ver no con los bancos sino con las bolsas si puedo hacer una postilla con respecto a las bolsas las bolsas de comercio en la Argentina existen desde 1850 1854 es la primera fundada la de acá del Rofex es también de 1890 o finales de 1890 o principios de 1900 la mayoría de las leyes de las bolsas y mercados existen antes que exista legislación la primera legislación que intentó controlarla fue de una dictadura la ley 17.811 que va a redactar Conrado Echevarne y que va a sancionar como decreto ley Onganía y la dictadura de la desaparición de personas va a sacar la 2643 que es la desgrabación de los títulos es decir que no paguen impuestos que no estén grabados con impuestos los títulos tiene que ver con eso también digo con esa desregulación absoluta del sistema financiero ¿Vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? no son bueno ya lo sé pero sé que necesita a ver el otro las modificaciones de las leyes interesante esto porque se siguen sancionando leyes de seguridad nacional o leyes de seguridad interior y acá fíjense la ley de entidades financieras que sigue vigente pasemos al otro pasemos al otro otro más a ver más ahí tenemos el crecimiento exponencial de deuda de 3.300 en el 66 a 6.000 en el 72 que es el final del casi el final del gobierno del anuncio el anuncio se va en el 73 el 25 de mayo de 1973 y tiene que ver con la balanza de pagos la diferencia entre exportaciones e importaciones que va bajando y es obviamente directamente proporcional baja el saldo positivo de la argentina y eso se cubre con deuda si vos recaudas cada vez menos tenés cada vez menos plata para mantener todo un sistema que encima crece lo lógico es que lo financie de alguna manera la liquidez es donde sale la deuda donde baja esa variación va a subir la deuda en una variación absoluta que es enorme pasemos al otro otro más esa es la ley que le decía la que saca el gobierno peronista en el 74 penalidades para las actividades subversivas en todas sus manifestaciones postulados ideológicos directamente se van a castigar los postulados ideológicos eso es una ley de la democracia eso es lo que impresiona también de esta gestión de los cuerpos tanto dictadura como democracia van sacando este tipo de leyes con ese discurso siempre bueno la idea de que no alteren el orden institucional y la paz de la nación en nombre de la nación se han hecho las peores leyes represivas y eso es a la par de las penalidades de las leyes económicas podemos pasar al otro bueno la perspectiva de la deuda y otro más a ver si está la lista esto esto es interesante conocen estas empresas ¿no? son conocidas a las empresas a las que les interesa el país como decía en el programa de Bernardo Neustadt exactamente estas empresas son la raíz de la deuda externa son todas empresas conocidas Ledesma Arcor Astra Bonalpargata BGH que es la de los aire acondicionado Bagley todas estas empresas en un periodo de crisis como fue después de la crisis del petróleo que hablamos ayer en el 73 crecen en vez de crecer crecen se capitalizan crece su capital crecen sus activos fíjense la diferencia de Bungibor de Pérez Compang bueno y del grupo del innombrable de 7 a 47 en 10 años ¿sí? ¿cómo crecen? ¿qué tienen en común todas estas empresas? estas son las empresas que cuando se desregula el sistema financiero y aparece la posibilidad de circulación de capital extranjero empiezan a tomar deuda en dólares ¿sí? una deuda gigantesca diciendo que la crisis los obligaba a endeudarse que llega casi a la par o un poquito más que la deuda pública que existía en ese momento que era unos 8 mil millones ellos llegan a acumular 9 mil o 10 mil millones de deuda propia de estas empresas por eso crecen tanto ¿sí? y cuando se produce la primer crisis económica entre el 80 y el 81 que es la crisis del tequila la cesación de pago de diferentes países la Reserva Federal había subido la tasa de interés los dólares se iban obviamente para otro lado y no quedaban acá estas empresas le van a decir al Estado que si el Estado quiere que ellos sigan creyendo en el país y apostando no iban a pagar esa deuda que no podían pagarla y comienza entre el año 80 y el año 82 la principal estafa a la que fueron sometidos los ciudadanos argentinos a partir de las directivas del Banco Central resoluciones A y B las resoluciones A son las definitivas las B son las modificables empieza a salir una serie de resoluciones que van alivianando la deuda de estos tipos la primera son los seguros de cambios la gran estafa el seguro de cambio les dice a estas empresas sigan endeudándose y nosotros les aseguramos el tipo de cambio fijo si ustedes toman deuda a un peso al dólar lo pagan de acá a 10 años o a 20 años a un peso al dólar si sube a 20 a 30 o a 50 la diferencia la pone el Estado una estafa obviamente que se adhieren al seguro de cambio pero ninguna paga hacen una consolidación de deuda intenta hacer una consolidación de deuda del Estado que tampoco es pagada por las empresas y finalmente en noviembre del año 82 sale una resolución del Banco Central firmada por los directores del Banco Central que establece la estatización absoluta de todas las deudas de estas empresas ese es el comienzo de la deuda externa y eso explica en parte por qué en un país que se desfinanció que tuvo recesión que entra en crisis y que termina en el 82 y en el 83 con una gran crisis económica su deuda externa crece en el 76 en el 75 la deuda externa era de 6 mil millones de dólares en el 83 es de 45 mil millones de dólares ¿por qué? por estatización de la deuda de todos estos muchachos y yo siempre digo cuando vayan a Arcor a comprar unos caramelos digan no te lo pago ya te pagué antes me estás debiendo un dinero que no sé dónde lo cobre a 47 empresas el grupo claro bueno sí sí si a costa del estado sí sí si hizo negocio siempre con el estado esté quien esté el grupo SOCMA que es la cabeza principal de ese grupo sea dictadura o democracia hicieron negocios con todos los gobiernos con Alfonsín con el menemismo este con todos los gobiernos hicieron negocios hicieron negocios redondos una pregunta ¿se va? crecieron poco pero crecieron también igual no se a 12 sí está al 12 bueno hasta acá digo me parece que igual nos pasamos de tiempo pero mi idea era poder ver esto poder ver ese núcleo duro desde el cual me parece que se puede pensar los últimos 60 años de la historia argentina pensar que se cumple este año el primer digo 60 años del primer préstamo es un plan es un plan que está a la altura de Videla Frondizi a la altura de Videla en todo en números en cantidad de detenidos en plan represivo y en la gestión de los cuerpos indóciles en cerrarlos de hecho los instructores franceses que vinieron a enseñarle a los militares argentinos a torturar abrieron una oficina una oficina pública donde actuaban casi como una embajada en Buenos Aires asesorando a los militares argentinos lo que se descubrió sí lo que se descubrió luego es que los militares argentinos fueron los mejores alumnos de esos instructores y lo que la investigación da cuenta que hicieron los colegas del Ministerio de Defensa que publicaron acá se llama Plan con Intes está en internet da cuenta de que fueron tan buenos alumnos que luego en los siguientes 30 años los militares argentinos se dedicaron a dar conferencias sobre esto en toda Latinoamérica fueron a dar conferencias por todos lados explicando cómo se torturaba un detenido cómo se interrogaba qué había que preguntarle qué había que averiguar sabiendo incluso que podía ser información falsa eso comienza con Frondiz y hace 60 años siguieron vigentes las leyes como vimos y a la par se van gestando leyes financieras que terminaron con los números que mencionaba hace un segundo 40 millones de tarjetas de crédito 40 millones de cajas de ahorros 5 millones de cuentas corrientes y la financiarización no es gratuita cómo llegamos a estar todos financiarizados hay que pensar en esta estructura los que los que se rebelaron contra eso fueron desaparecidos sistemáticamente de Frondiz en adelante y los que no o los que sobrevivimos somos los nuevos endeudados en una deuda donde si la deuda es un acuerdo entre partes yo no hice acuerdo con nadie pero a alguien le debo mucha plata a partir de la gestión de un discurso económico que se liberalizó de hace 40 años y que sigue repitiendo disciplinariamente que esto está bien que hay que endeudarse y que hay que trabajar el discurso hay que trabajar duro torturarse duramente bueno los libero cumplimos pero un cumplevita dignifica son las 2.67 los libero nos vemos dentro de dos semanas ¿sí? para ver la dictadura de capital financiero lo que averiguamos en el Banco Central Banco Nación y Comisión de Valores ver los grupos económicos y ver historia de deuda vamos a dedicar esos dos encuentros a cerrar con eso y luego de eso pensar tal vez alguna forma como decíamos con Adriano no sé habría que pensar algunas formas algunos formatos nuevos de resistencia a esto es un nuevo plusvalor uno a la tarjeta de quito no le puede hacer huelga a la sube no le puede hacer huelga digo en una fábrica el plusvalor yo se lo retiro al dueño de la fábrica si hago paro pero con la financiación del cuerpo no bueno por eso pero tenemos que pensarlo podríamos pensarlo que financie directamente si hay hay un formato no tiene tampoco mucha expansión acá en Argentina hay unos estudios específicos eso no tiene mucha expansión tal vez sea una forma esa no creo que sea la forma salir ahora y que todos cortemos nuestras tarjetas pero también puede ser qué sé yo bueno nada muchas gracias nos vemos el próximo aplausos aplausos aplausos